Bien, seguimos aquí, aquí estamos con el síndico de La Higuera, distrito municipal de Santa Lucía. Mano, buenos días. Muy buen día a todos ustedes, muy buenos días a nuestros amigos y a nuestros vecinos también, desde luego. Nada, queremos saber cuál es su visita en el día de hoy por acá por la Fiscalía del Seibo. En estos días hemos venido aquí a la Fiscalía, ya que hemos tenido un joven que no lo han tomado preso allá en la comunidad de La Higuera. Y hemos venido a hablar por él porque entendimos que un joven, que es lo que ha estado trabajando, ayudando a su padre. Y no procede de que esté preso y que no se le encontró absolutamente nada. Entonces, gracias a Dios, pues ya el fiscal ha tomado el asunto, que el joven ya lo han despachado. Para nosotros eso es muy importante. ¿Por qué estaba el preso? Bueno, era un preso, resultamente, la gente de la Higuera, era un preso. Eso es lo que se dice. ¿Cuándo? Hace aproximadamente unos tres días. ¿Tres días? ¿Los trabajos? ¿Cómo van allá en el distrito municipal? Los trabajos van de verdad que bien. Nosotros hemos... Si ustedes van al pintado, van a encontrar el cementerio, ya lo reparamos, el cementerio, lo tenemos. El cementerio al pintado está diferente. Tiene puertas, tiene las paredes que se habían caído. Pero ya, si venimos aquí en la comunidad de la Higuera, también vamos a encontrar que el parque lo remozamos totalmente. Tenemos un parque diferente. Y este año fue una Navidad diferente para la comunidad del distrito de Santa Lucía. Y específicamente en este caso del parque, para la Higuera. También, si ustedes andan por cada uno de los lugares, se van a encontrar que anteriormente estaba oscuro por toda parte. Y ahora hemos tratado de que uno pueda andar sin ningún tipo de problema. Y entrar a estar en las comunidades de la Higuera, en el pintado, en todos los lugares. En los pegueros también hemos puesto lámparas. Estamos alumrando el distrito de Santa Lucía. Estamos haciendo un gran esfuerzo porque, como ustedes saben, la precariedad que tenemos no es pequeña. Pero estamos haciendo un esfuerzo para que este distrito pueda cambiar. Ok, gracias Darío. Muchas gracias a ustedes. Ciertamente, presuntamente, según habían sentido, que al final vemos que no era así. Porque se retiró, ya que una comisión, la cual integraba el director de Santa Lucía, vinieron a otro magistrado fiscal, le mostraron al joven hombre de trabajo, el cual quiera, Dios no pierda su empleo, porque tenía que irse antes de ayer, el mismo día que la empresa le hiciera a trabajar. Pero, gracias a Dios, se resolvó salmónicamente, pues, el magistrado, pues, autorizó al fiscal de turno, en este caso, que subió a la medida, Jaime Mota, y retiraron la acusación que pesaba sobre el joven. Hasta tanto, haga una investigación en el Ministerio Público, a ver si ciertamente o no, el muchacho puede bregar con estos pacientes. Que nosotros dudamos de antemano, porque es un muchacho que se ve el sábado y lo que está ahí trabajando. ¿Cuándo fue apresado este joven? El sábado. ¿El sábado? ¿Por quién? No, por el departamento de ADNCD. Ok, gracias, hermano. Bien.